¿Qué dices? ¿Que me quieres mucho? ¿Y me pides? ¿Que te perdones? Eso nunca te lo voy a asistir Has dejado la casa, la niña, las cosas No quiero decirte más palabras Y que esto quede en tu mente No, no, no te puedo perdonar No, no, no te puedo perdonar Ya no toques la encuesta Ni te pares en la esquina Anda lejos de mis ojos Ya no rondes más mi alma Ya no quiero verte más De desilusión Dejaste en mi alma Con tu familia Y tu traición Dejaste el hogar La niña y la esposa Y a otro hombre Viste tu amor Cuando llegué hoy a casa Vi a la niña No, no, no te puedo perdonar Si lo haces Más terminar No, no te puedo perdonar No, 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 no te puedo perdonar Usar la marihuana y cocaína Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti que lo asesina Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti que lo asesina Virgen María, tú también fuiste su mala No permitas que lo mate la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo como fue tu niño Castiga al que vende, la droga y el pitillo Salva a mi hijo, Virgen María Salva a mi hijo, Virgen María Te suena este bolero triste Bolero triste, como lo estoy yo Y me acompaña a esta amargura Me ha causado un gran amor Suena nomás, suena Bolero, rocolero Suena nomás, suena Bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca Pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé crear con ella Un mundo nuevo, lleno de amor Por eso suena Bolero triste, quiero en tu nota Sentir dolor Quiero decirle que su cariño Se ha quemado mi corazón Suena nomás, suena Suena nomás, suena Bolero, rocolero Suena nomás, suena Bolero, rocolero Suena nomás, suena Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar en los poderes Ni tampoco yo Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Yo soy un bacán Nací parrandero Soy mi galán Mi vida es alegre Yo soy un bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una pierna buena Que me dé cariño Y comparte a mis penas Nací parrandero Soy un galán Y mi vida es alegre Yo soy un bacán Para todos los bohemios Y bacanes Para ti Está aquí esta canción Ya tiene quince años Y me parece ayer Cargada entre mis brazos Haciéndola dormir Recuerdo cuando Recuerdo cuando niña Se abalanzaba a mí Diciéndome papito Cuanto te quiero a ti Recuerdo cuando niña Se abalanzaba a mí Diciéndome papito Cuanto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños Que señorita Quizá dentro de poco De mi ya le ganará Que sirvan el champán Y brindemos por ella Pues tiene quince años Que nunca volverán Que sirvan el champán Y brindemos por ella Pues tiene quince años Que nunca volverán Gracias amigo Por todo ese cariño Y ese afecto Que ustedes siempre han sentido Por mis canciones Humildemente Manor Orfano Si amigos Como han pasado los años Si tan solo Me parece ayer Que la tenía en mis brazos Haciéndola dormir Hoy tiene quince años Y vive su vida Con gran felicidad Para ti papá ¿Qué pasará papá? Si vuelves a tomar No me vas a dejar Por una copa más ¿Qué te pasa papá? Es que no me amas ya Y al igual que mamá Por el licor Por el licor Te irá Piensa bien Que el bar no es tu lugar Ya yo le hejo el coral Cansado de esperar Piensa bien Piensa bien ¿Qué te pasa papá? ¿Qué pasará papá? ¿Qué pasará papá? ¿Qué pasará papá? Si vuelves a tomar Si vuelves a tomar No me vas a dejar Por una copa más ¿Qué te pasa papá? ¿Qué pasará papá? Es que no me amas ya Y al igual que mamá Por el licor Te irá Y al igual que mamá Piensa bien Que el bar no es tu lugar Que el bar no es tu lugar Que hay un hijo en tu hogar Cansado de esperar Piensa bien Piensa bien Que el bar no es tu lugar Y al igual que mamá Que el bar no es tu lugar ¿Qué pasará papá? ¿Qué pasará papá? ¿Qué pasará papá? Esa es una de las palabras Esa es una de las palabras La miro Que pasará papá ¿Quién pasará papá?